La elección de esas figuras jurídicas se inscriben en las conmemoraciones en saludo al aniversario 50 de la Fundación del Sistema de Tribunales Populares y es un proceso que en Ciego de Ávila y sus municipios se ha estructurado para desarrollarlo en varias etapas que concluirá con la toma de posesión del cargo. Lo primero que se hizo en el municipio fue la constitución de la comisión de candidatura. Esta comisión integrada por representantes de las organizaciones sociales y de masa, la federación, los CDR, la ANAP, la FEU, en sentido general, las organizaciones, se constituyó la comisión de candidatura, se presentó en el seno de la Asamblea Municipal y con posterioridad, en cumplimiento del cronograma establecido, se cumplió con la primera etapa, es decir, la constitución de la comisión de candidatura y su capacitación. En tierra avileña, muchos de los jueces lejos que participan en la candidatura se ratifican en esta responsabilidad. Vamos a elegir en la provincia 372, de ellos 148 se ratifican de mandatos anteriores. El proceso marcha de manera adecuada, ya en el día de hoy precisamente se está realizando una asamblea a los efectos de proponer los candidatos en la empresa de comunales, la empresa municipal, es decir, la unidad presupuestada de comunales del territorio, es decir, que el proceso marcha de forma adecuada y pensamos que se va a cumplir con el objetivo que es dotar a la impartición de justicia en la provincia de Ciego de Ávila y en el municipio de Morón de una cantera de jueces que nos permita impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba y garantizar la tutela judicial efectiva que requiere nuestro pueblo. Los nuevos jueces legos que se elijan en Ciego de Ávila no tendrán titularidad jurídica, pero deben tener la capacidad y la preparación necesarias para impartir justicia con apego a la ley en las distintas instancias de los tribunales populares, pues están en igualdad de derechos y deberes con los jueces profesionales. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias. Gracias.